Diez familias de San Sebastián de los Reyes acogieron en sus hogares desde el 4 al 14 de febrero a diez alumnos de educación secundaria procedentes de Francia, gracias a la iniciativa enmarcada dentro de la asociación bilateral Comenius que existe entre España y el país galo, mediante la cual se llevan a cabo este tipo de intercambios destinados a fomentar el aprendizaje lingüístico y a conocer la cultura de otros países. Yo creo que las convivencias, los intercambios son muy positivos y es una prueba más de que San Sebastián de los Reyes es un municipio acogedor, abierto, en el que hay más de 150 nacionalidades. Me gustan mucho los españoles, están muy simpáticos. Estamos aprendiendo mucho y nos estamos pasando muy bien, la verdad. Estamos muy contentos de participar en este proyecto y de estar en San Sebastián de los Reyes. El proyecto, impulsado en el municipio por el Instituto de Educación Secundaria Juan de Mairena, ha contado con la colaboración de profesores de ambos países que han trabajado tratando de inculcar a los alumnos participantes el establecimiento de nexos de unión entre Francia y España a través de aspectos como la formación, la cooperación o la amistad. Estos proyectos son fenomenales porque permiten a los jóvenes desarrollar su lengua, su nivel lingüístico, crear amistades, conocer otro país. Este proyecto ha podido salir adelante gracias al enorme esfuerzo y la implicación constante de las familias de nuestros alumnos del Mairena y a todas ellas creo que hay que expresarles nuestro más profundo agradecimiento. Comenius Refran es el nombre que ha recibido este proyecto, incluido dentro del conjunto de iniciativas que se llevan a cabo dentro del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos, con los que se pretende incentivar los idiomas y el desarrollo de una visión crítica del entorno europeo, sirviéndose del intercambio de alumnos entre países como vehículo para la integración.